Bien, seguimos enviando reportes para Prensa Unidad. Vemos como los vecinos del municipio de Chacao han entonado canciones de Venezuela. También hay niños en la calle desarrollando actividades deportivas. Vamos a ver si podemos conversar con alguna de estas personas que se encuentran acá cantando. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Para el pueblo de Venezuela, ¿cómo podemos contar un poco? ¡Nibertad! 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 Hemos informado sobre los comités de rescate de la democracia. Aquí vino la gente de 20, nos dio un taller excelente y ya nos conformamos, tomamos los candidatos. Nos organizamos para la votación de la justicia. Es el domingo 16. ¿Cómo se preparan ustedes para la fecha del 16? Estamos bastante organizados. Queremos un grupo de hacer todos los vecinos, la mayoría de ellos, y se estén adhiriendo. Es para informarles dónde van a votar. Si va a ser en la iglesia o va a ser en la presidencia de la ciudad de Chacao. O en alguna escuela que habiliten para él. Y dar toda la información pertinente. ¿Y su nombre y su apellido? Bien, escuchan entonces palabras de alguna de las personas vecinas del municipio de Chacao que indica que ya están preparándose los comités de defensa de la democracia para el 16. Esta es la información que manejamos en este reporte para Prensa Unidad.